¿Has pasado la camiseta? Sí. ¿A quién? ¿Qué te lo ha pedido? Un niño que tiene una pancarta ahí, la mi camiseta posada. El vejo al estadio, pero aún no le he dado. Fabio es promes, ¿no? ¿Eh? Fabio es promes ya, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, es con la que jugué este año en Albacete. Que tiene otro número. Sí? Sí. Pero bueno, mira. ¿Qué se dice? Muchas gracias. Vale. Sí. A mí también la camiseta. No, solo tengo una. Mira, para vos dos. Así tiene... Una foto, va, con la camiseta. Vale, vamos. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Vale. Esta coleccionista, ¿eh? Es así. ¡Jofra! ¡Jofra! ¡Hola! Una foto. Vamos a ver.